Se puso de moda lo picaresco, lo picaresco, entonces mucha gente, en todo el mundo se hicieron muchas historietas, o sea cuentos, con temas picarescos. Y esta colección nosotros la compramos de una editorial, la que editó el Cuento Vaquero, y tenemos los originales del Cuento Vaquero, que era un formato nuevo hasta esos tiempos, porque era chiquito y se podía llevar en el bolsillo. Entonces cuando llegabas al camión, te subías al camión, en esos tiempos el camión era, te podías sentar tranquilamente y poder ir leyendo, tienes que ir a las vivas por lo que pueda pasar. Y entonces tuvimos la fortuna de comprar mucho de esos originales, tanto de las portadas como de las páginas interiores. Y exhibiéndolos en estos momentos, los originales de las páginas interiores, vamos a hacer posteriormente una exhibición que sería fenomenal, porque tenemos cantidad de cuentos de esa época.